¡Qué manera de gozar! Esto ha sido Acapulco Riders Inc. Gracias a todos por haberse deleitado. Créditos de Acapulco Riders Inc. Idea General Nicolás Alcetegarad Grabación y edición de sonido Cristian Atlante Cortina Musical Intérprete Cristian Atlante Letra Nicolás Alcetegaray Diseño, arte y concepto Apa Matamari Estas personas encantadoras Pertenecen al ciclo de la prosa mutante Espero que les haya gustado a todos ¿Han gozado? ¿Pueden gozar más? Buscando en la prosa mutante en Facebook Tumblr Youtube Wikipedia Oh si nenes Oh nenas Nos vemos pronto Sigan gozando Les mandamos millones de besos Acapulco Riders Inc. ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias.